El objetivo de la política exterior de México es contribuir al desarrollo del país, contribuir a los esfuerzos que cotidianamente hacen todos y cada uno de los ciudadanos y todos y cada uno de los integrantes del gobierno del presidente Calderón. Yo me congratulo de verdad de que México ha logrado obtener nuevamente un papel de liderazgo en el escenario internacional. Sí quisiera, sin embargo, decir que si ustedes recuerdan el gran éxito que tuvimos en las conferencias de cambio climático, reunió de manera prácticamente unánime, salvo un país, salvo un país, reunió las voluntades de todos los países. Y quiero decirles, no tengo que decírselos yo, hay múltiples fuentes que lo consignan de esa manera, que realmente ese logro se le atribuye exclusivamente a México, a la labor de México, del equipo de México que trabajó, mi equipo en la Cancillería, el equipo de Semarnat y en otras dependencias y la labor personal del señor Presidente de la República en todos los foros al hablar de esos temas. El operativo, este operativo de Rápido y Furioso, en los términos en los que habría sido autorizado, buscaba permitir que intermediarios pudieran adquirir armas en Estados Unidos para detectar esquemas ilícitos de distribución y venta a terceros en territorio estadounidense, sin que se contemplara su trasiego transfronterizo controlado, sin que se controlara. Hemos dejado claro también que el trasiego controlado de armas hacia México sería una práctica ilegal que no hubiera sido aceptable para el Gobierno de México y que no será aceptada bajo ninguna circunstancia. Y subrayar también que estos aparatos, estos aviones no tripulados, no llevan armas. Pero este recurso tecnológico, y esto es muy importante también, ha ayudado además a proteger la vida de quienes están arriesgándola todos los días en enfrentar al crimen organizado. Quisiera también hacer una reflexión sobre las filtraciones de los cables diplomáticos por los Wikileaks, que también han sido comentados por varios de los senadores y senadoras. Se trata, sin duda, de un tema que ha generado dificultades y malestar. La relación bilateral es estratégica y tenemos que ser capaces de remontar desencuentros y seguir consolidando un diálogo franco con Estados Unidos. El intercambio y la cooperación más intensa y más frecuente requieren necesariamente de más personal, pero esto no implica ni la falta de control, ni un incremento desproporcionado y mucho menos que estén actuando fuera de lo que establece el marco legal existente. En ese sentido, pues yo respetuosamente señalo que estamos definitivamente en desacuerdo con el señalamiento de que estamos actuando en función de intereses que no son ajenos. No, es precisamente la defensa del interés nacional, lo que guía todos y cada una de nuestras acciones. En segundo lugar, señalar, reiterar que los aviones no están, los aviones no tripulados no están artillados y que el gobierno, reitero, sí está actuando en el marco de la ley. Que México es actualmente respetado y reconocido como uno de los actores fundamentales en el escenario internacional. No estamos sentados esperando a que se reúnan los mandatarios. Nosotros, a nuestro nivel, todos sabemos cuál es nuestro trabajo, nos reunimos y le damos seguimiento a la relación. Y eso es también lo que explica la visita de la secretaria Clinton. Es decir, no necesitamos eventos extraordinarios, situaciones extraordinarias para tener un diálogo permanente con nuestras contrapartes de los Estados Unidos, sobre temas en los que coincidimos y sobre temas en los que no coincidimos también. Y con toda claridad y con todo respeto, los ponemos sobre la mesa y logramos abordarlos en beneficio de nuestros países. En la relación con Estados Unidos, como con ningún país del mundo, México acepta imposiciones, México acepta ningún tipo de condicionamientos que vulneren la soberanía y el interés nacional. El gobierno de México se apega a la ley en México y en el exterior. Nuestro país es respetado, y reconocido y reconocido en el mundo. Buscamos construir con Estados Unidos una verdadera corresponsabilidad que había estado de hecho ausente por muchos años. Y vamos avanzando. Tenemos desacuerdos, hay momentos de tensión, pero tenemos también bases firmes para abordarlos de manera franca, respetuosa y abierta. Quiero asegurarles de que México tiene una política exterior que se apega estrictamente a los intereses de los mexicanos y a nuestras leyes. Y reitero mi disposición para dialogar con todos ustedes en cualquier momento que lo consideraran conveniente y también pongo por supuesto a su disposición todos los compañeros, los funcionarios de la Cancillería para profundizar sobre las cuestiones que ustedes quisieran.